y llegamos señoras y señores de las 455 de la tarde estamos aquí en exclusiva y llegamos mire con vos chinches y chisme y vos chin 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 me mire ayer pues tiramos un programita ahí más o menos pero ya estamos aquí y poniéndonos a rendir y señores y empiezo y empiezo que tengo material por un tubo y siete llaves así que empiezo que no se me quede nada porque imagínense que aquí me dan más que 22 3 por minuto señores así que así que para que no se me quede nada entonces mire señores ahí está la primera foto de la gracia mía gracias éste es la bóveda de mister caché este es el elenco usted sabe que mister caché está a 2 y 55 de la tarde a través de la señal de tele 11 en puerto rico pues señoras y señores de mañana miércoles va a tener dos horas de programa vamos vamos a ver por mel es que donde la programación de tele 11 si la tenemos ahí poco búscame la en pantalla a veces cuando aunque gracias mire este tele 11 miércoles 27 de abril de 2022 mire vamos a ver la programación mire la obra de mister cach que al horario 2 y 55 las noticias ahora a las 3 y 55 las noticias prime a las 4 y 55 a mí ahora mismo ahora nosotros la coma en quedar a 5 y 55 a las 7 jugando pelotadura entonces a las 8 de la noche van a dar la bóveda de los famosos eso es especial dice ahí entonces a las 10 francis las noticias nocturnas y dice la web esto será algo nuevo verdad que vendrá semanalmente mister cacho porque te suena chévere eso trajo de los famosos así que oye me suena eso como como la casa de los famosos de papá peseo chiche mire señores hoy hay de todo con botica que hoy vayas a usted bueno señoras y señores pasando otros temas aquí saben que una ciudadana le contestó de manera emergencia le contestó a la primera dama del municipio de arroyo y te vieron que se fue chincha se propuso la coma y tomó centero pero señoras y señores le volvió a responder como se maestro a la alcaldesa de digo perdón a la primera dama de arroyo señoras dice papá vamos a leer aquí lo que dice dice doña maria le pone buenas noches nota aclaratoria acabo de darle este darle aún es la lectura un escrito quisiera la señora clorimar rodríguez ser la primera dama del municipio de arroyo de bachier donde expone todo su pensar sobre una expresión de su parte a la cual yo contesté en de acuerdo a mi sincera opinión señora este señora caridura desfajarlo quiero que sepa que ese que ese dios que usted dice amar es el mismo mío y sabe todo lo que hay en nuestros corazones que sabe usted de mi vida de mi crianza de mis logros y mi compromiso con lo que me apasiona la gente no sabe por qué yo este yo sólo lo hago y callo porque lo lo es para que sepa el señor de este dios padre me llena quiero aclarar que yo con que yo conteste la lo que usted preguntó lo que pasa es que lo que hizo buscando ahora una con un con que completación tú sabes a confrontación mira aquí mi técnico me está aclarando porque piensa que soy comentarista arroyano y se equivocó mire usted dedíquese a hacer el bien como primera dama y deje el chisme mire este entonces nada oculto bajo el cielo señora nada oculto terminó agradeciendo las oraciones hace porque por mí son recíproca como recibe ríproca así se va tal cual estamos así en vivir a todo color para usted porque todas siempre necesitamos de eso también usted ha tenido sus tropiezos de desavenencias y desconfianzas ninguna de ellas ha sido por mi culpa cada cual por su lado y en lo suyo es lo mejor se despide señorita omaira cosma para que ustedes vean señoras y señores lo que no dan por ahí lo damos aquí le quitamos seguimiento a todos los chismes así que tan sencillo como eso este de la niña no tengo fotos a primera dama verdad no hay fotos también no se preocupe bueno señores vamos a otros temas ahora ajá entonces mi señoras y señores ustedes ven ahí a rocío este sánchez alzua 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 y a laura bosu pues mire usted sabe que rocío estrenó un programa en TV Azteca pero señores pasó un clase de huevo en imagen televisión yo sé que ustedes saben que el ahora bozo estrenó este el 25 de abril el 25 de abril estrenó rocío en imagen televisión en TV Azteca perdón entonces el programa de de rocío salió ayer lunes al aire simultáneamente imagen televisión que era su programa que tenía pregrabado allá que era el que era el rocío como se llama el programa que tiene el rocío no tenemos el nombre también no te preocupes entonces qué pasa salió allá en imagen televisión en vez de ponerle el programa de la hora bozo que el que está a las 5 30 de la tarde señoras y señores entonces esto ha sido un corricore que se ha formado allí en imagen televisión y la gente por Facebook y por Instagram y por Twitter mire dónde está Laura pusieron a rocío no queremos ver a rocío y para aquí y para allá este estilo otro y otra vez qué bueno Rocío está aquí se ha formado un clase de revolú señoras y señores que no se sabe ni la hora que ahora no sé si fue crear un varios programas pregrabados de de Laura entonces pues nada pero son errores que ocurren puede ser que rocío estuvo hay un tiempo no sé si fue un año o dos la verdad que no sé o dos años tres la verdad que no sé decirles bien pero pues bueno uno de los técnicos pues se confundió acuérdense cuando un programa lleva mucho tiempo pues pasan estas cosas así que pues doña Laura no se moleste si no se moleste con eso que son poquitas que pasan y doña Rocío mira el rating por usted así que ese rating me dicen que había un rating extraordinario en los dos canales mira voy a cambiar el tema que después después vienen a insultar me dicen mira esa gente que ya te voy hablando ay Dios mío a nosotras bueno señoras y señores mire mucho éxito a ambas a doña Laura Bozzo con su programa que pase Laura y a doña Rocío con acércate con Rocío bueno señores señores mire este es Lele Pons y Guayna usted lo dice ay Dios mío le pidió matrimonio al fin a Lele Pons y Guayna señoras y señores este muchachito ay eh y mira ella estaba bien emocionada yo creo que hasta lloró y todo ay Dios mío mi patrimonio pero vamos a ver lo que realmente está haciendo lo que va hacer el Guayna vamos a verlo eh mire que amarrarse a los zapatos ah mira Guayna de esto no haga suele de boca está era lo más emocionada ella y vende esto y tuve de amarrarte los zapatos y para que vaya que lo que está pasando pejo mire este guayna guayna no hay foto de guayna y el mirando para acá no me voto no no tenemos una foto del guayna no o sea que usted buscaron esa foto nada más y no está la de guayna ay señor usted venga para esta programa no buscan la foto los técnicos días así para el montón que personal se fijan se fijan esto está caliente señores pero cambiando por otro tema señores porque hoy de todo hoy sí que hay chisme aquí todo chisme va chisme viene y bochín chica y el otro mire fue mucho éxito y mucha felicidad paraguay no esos pasiones que ellos se forman este entre ellos mismos son muy buena una buena pareja debe decirle este y yo espero que sean muchos muchos años pero mira guayna el anillo para cuándo mío el anillo para cuándo así que y doña lele es una buena muchacha este hoy tengo algo de lele pomper a la que me acuerdo hay algo de lele pomper ahí no no está yo tenía como que algún chisme ahí algo ahí no está está bien no te preocupes olvídate de eso bueno éxito para mucho y mucha felicidad y mucho amor bueno señores pues ajá mire el secretario de salud dice que no va a poner restricciones con el alza que ha habido con el 19 aquí en la isla que saben que esto está subiendo señores y pero yo no sé que no entiendo qué está pasando con el gobierno mire no habrá restricciones dice él se hará una enmienda a las actividades escolares permitiendo que en este momento las actividades y las actividades actividades deportivas y extra y estas estas curriculares curriculares perdón señoras y señores yo creo que yo ayer dije en la parte de algo esto del cobi sigue subiendo no estamos haciendo mucho caso la salvación es individual eso está claro eso aquí no vamos a discutir eso pero yo creo que que el departamento de salud tiene que poner dos o tres cosas más el que se quiera cuidar bien y el que no se quiere al cuerpo de mí después también eso es cada cual se jueces de la seguridad como si quieres sino pues también señores acuerden que lo que sólo hay cuántos son los que hay no tenemos el número de ok no tenemos número exacto de ventiladores recuerden lo que pasó en la pandemia señores no se confíen porque estén vacunados y todo el otro cuídese use su mascarilla cápese las manos frecuentemente no no esté en sitios jugador aglomeraciones de personas de agro por usted y por lo suyo y esto aquí no me está mandando ni el gobierno ni me están pagando por esto y nada se lo digo de todo corazón señores aquí estando aquí en eeuu en méxico donde sea no se deje llevar por los polvos no que si te cae que está chévena esto no esto llegó para quedarse tan sencillo como eso esto como cualquier enfermedad pues mire te imagínense así que hay que cuidarse y ya está tan sencillo como eso así que bueno pasando otros temas señores señoras y señores este muchacho en pantalla es un corredor deportista alexander torres rojas pero estaba ayer creo que fue estaba corriendo en un tuazo un maratón de la chévere y allí está allí y señores por poco ocurre una desgracia con este muchacho salió una ambulancia por poco mira por un pelito atropella este muchacho si no es porque porque este muchacho tengo un reflejo allí hubiera ocurrido una desgracia mire estuviéramos ahora mismo aquí diciendo otras noticias allí los policías lamentablemente se quedaron mirando al bar de la ambulancia como si nada sorprendido mire allí era para pararlo y meter la tremenda multa como como zapata corriendo aquí y ella allí y sin mirar allí a todos sabiendo que hay un maratón que es lo que está pasando vamos a ver el vídeo adelante sin director mira hay mucha está corriendo mire mire la ambulancia mire miren eso miren eso señoras y señores la policía que es el cual se pusieron a la mano en la cabeza nadie dijo nada mucho si no se llega a meter el palo de acá lo atropella mire tiene mucho corriendo tranquila esto es increíble señoras y señores señoras y señores mire la cosa está caliente pero caliente caliente y me refiero que ven en pantalla a andrea de castro o andrea de castro y jose alias el joe y feliciano mire el tribunal municipal de aguadilla le ordenó a andrea de castro que le entregue el niño a su padre que jose feliciano alias el joe y que se reanude las relaciones paterno filiales además señores mire el tribunal municipal declaró no a lugar a la orden de protección contra jose es feliciano mire verdad de verdaderamente pues hay que ver qué va a hacer con todo esto yo no sé que el niño estaba con andrea de verdad que yo desconocía eso verdaderamente pues mírenme no sé ni qué opinan si usted quiere opinar igual que los comentarios pues mire hágalo aquí aquí en nuestro canal de youtube pero verdaderamente no sé ni qué decirles de verdad porque es un caso bastante delicado hay un menor envuelto verdad que este tema y hay que tratarlo con el respeto que merece de verdad que no sé no sé no sigo este caso de raíz por eso no puedo opinarles algo de la que que les pueda dar irritación ahí está creo que en parte ese es lo de los tribunales eso que está ahí con el logo ese es el tribunal verdad ok pues señores vamos a ver qué sucede con todo esto necesitamos éxito a ambos verdad ambos son muy buenas personas así que vamos a ver qué sucede bueno señoras y señores miren este señor que ven en la foto se llama don Gerardo él es el padre de Yolanda una mujer que desapareció el 31 de marzo pues hoy comenzó digo ayer perdónenme comenzó la búsqueda para localizarla las cámaras de vigilancia en la colonia México 86 en Guadalupe él vivía antes en ese sector y está y recibió información de que vieron a su hija y mire señores si usted tiene alguna información comuníquese con él para ver si se puede localizar a Yolanda ya desapareció el 31 de marzo señoras y señores vamos a estar pendientes de este caso vamos a empaparnos un poquito más de todo esto el que tenga información nos la puede enviar al correo electrónico de exclusiva televisión puertorico arroba gmail.com para ampliarles más de esta noticia está bien esperamos la cooperación de todas las personas que sintonizan desde México a exclusiva TV y señores pasando a otros temas a exclusiva TV señores y señores no se debe de sintonizar Benveteando este viernes a las 5 de la noche este viernes vamos a tener que mis compañeros Chana Doña Chana y Papelone Papelone Poricua entrevistaron a Johnny Ray y vamos a ver un poquitito un poquitito el clip de lo que pasó en esa entrevista y la van a ver en la segunda parte este viernes en Viviendo de Color en Benveteando vamos a ver el que lo tenemos vamos a ver para ir a vivir dale tú no eres como yo tú no me entiendes ellos te entienden somos diferentes horrible y voy a hablar de la historia pero largo camisa color de rosa pantalones en la cintura belboto que era la época estoy hablando de época prehistórica pero entonces yo parecía según la gente aquí yo parecía una nena chancleta me tiraba mis zapatos todo lo que tenía en la mano si tenía un cable si lo que fuese pero así fue que me crió mi época incluso cuando estaba en Nueva York también como yo cuidaba los hermanos míos y yo aprendí cocinar yo fregaba yo los cuidaba los bañaba les cambiaba yo oía a la familia yo oía a la familia empieza a crecer pelo me empieza a crecer cosas y yo sufría y le oraba a Dios que por favor yo no quería ser una nena y yo decía porque eso es lo que yo pensaba y la vieron señoras y señores ves entonces el Benveteando TV este viernes a las 7 de la noche con Doña Chana papelones y este que está aquí así que no se vaya nadie ve a deime las redes sociales señores yo estoy como yo estoy como enredado oíste es un enredo y se me quedaron chismes se me quedaron un par de chismes se me quedaron un par de chismes no importa mañana miércoles vengo con todo lo demás y vamos a las redes sociales eso es así miren las redes sociales exclusiva TV en Facebook recuerda darle like y seguir también miren en Instagram nos pueden conseguir como exclusiva TV PR ahí le dan a seguirnos también sintieron un chisme y mira nos pueden enviar en confidencial en Twitter nos sigues como exclusiva TV PR 11 en TikTok como exclusiva TV PR y no olvides suscribirte a este canal tu programa de bochinche chisme entretenimiento farándula noticias internacionales y te que de Puerto Rico así que nos vemos mañana en un próximo programa de exclusiva TV la casa de las exclusivas voy a este servicio mucho y por ese video nos vemos mañana en un próximo programa